Trabajamos con una tabla, vimos la parte de qué era, dimos un repaso de lo que es la parte matemática, que nos va a servir para lo que vamos a resolver en estas clases que nos quedan. Bien, entonces, trabajamos con esta tabla que les envié al chat de la clase anterior, que hayan archivos generales. Esta es la misma tabla, no hay que volver a copiar, esta ya la tenemos, no hay que volver a copiar, ya la tienen ahí, entonces, por eso no se afanen. Y vimos algunos aspectos generales que son los que se resumieron en esta parte de la diapositiva. Y recuerden que ahí utilizamos VT, que era el escalón unitario. Y les comenté que cuando ese escalón unitario está multiplicado por una constante, lo transformamos el escalón. Por eso nos queda en frecuencia, como está aquí, 5 que multiplica 1 sobre S. Recuerden el operador, ojo con este paso intermedio, y recuerden VT, pero el VT está aquí, mire. Esto está en tiempo y esto está en frecuencia. Ahora, si me dan una función que es una exponencial multiplicada por el escalón, el escalón en este caso vale 1, porque es para T mayor que 0. Entonces, transformo el escalón, el exponencial que estaría acá, y queda en frecuencia. Y así hice otros ejemplos, aquí está el operador de la plaza y el operador inverso de la plaza. Bueno, eso es recordando por lo que vimos en la clase anterior, porque es base para lo que vamos a aplicar hoy. Bueno. Entonces, hoy vamos a trabajar ya con el capítulo, ah, una parte del capítulo 15 que me falta aún. Y empiezo ya después con el capítulo 16, que he aplicado ya a circuitos. En el capítulo 15, al final del capítulo 15, aparecen unos ejercicios donde se presentan la ecuación diferencial de segundo orden. En la tabla que les envié la clase pasada, FET, cuando la derivada es de primer orden, cuando es de segundo orden, cuando es de tercer orden, y de en décimo orden. Eso está en la tabla, vuelvo y repito, no hay que copiarlo. Simplemente identifíquelo en dónde está en la tabla. Acá, en frecuencia, o F en S, recuerden que F en S es el voltaje V mayúscula, S entre paréntesis, y mayúscula S entre paréntesis. Entonces, y F minúscula significa el voltaje en cero, y minúscula significa corriente en cero. Ojo con ese detalle que es supremamente importante. Ello indica que lo que vamos a trabajar hoy es con condiciones iniciales. Voltaje en cero es condición inicial. Corriente en cero, condición inicial. Estas son condiciones iniciales. Que ya lo vimos en circuitos de primera orden, si recuerdan. Sí, donde voy. ¿Listo? Entonces, la derivada, la primera derivada de voltaje o corriente, me quedaría representado por S. Ojo con esa S. Que está multiplicando a F en S, que si es corriente, pues sería I en S, menos F en cero menos. Entonces, voy a hacer una traducción acá de qué es lo que estoy hablando. Sí, ya coloqué. En términos de circuitos. Agarrémoslo aquí. En términos de circuitos sería lo siguiente. La derivada, por ejemplo, de corriente. Sabemos que esto está en el tiempo. Cuando la otra forme, si lo pase a frecuencia, quedaría expresado de la siguiente forma. S, no lo puedo cambiar, debe quedar. La corriente, F, para mí es la corriente en S, menos F minúscula, pasaría a ser I minúscula. ¿Vale? Entonces, nos quedaría de esa forma. Así de sencillo. Bien. Entonces, esto sería para la primera derivada, como se traduce para corriente. Y si hacemos lo mismo para el voltaje, pues, es sencillito. ¿Cuál sería la función? F minúscula, voltaje. ¿Cómo me quedaría en frecuencia? Pues, S que multiplica V mayúscula. Ojo con eso, voltaje se coloca V mayúscula. Menos F minúscula. F de minúscula significa V, porque estoy hablando de voltaje. Entonces, voltaje en condición inicial. Bien. Así de sencillo. ¿Vale? Así es que vamos a utilizar nosotros esa derivada de primer orden. Es muy sencillo. Bien. Ahí está el ejemplo para el voltaje y para la corriente. Para segundo orden. Sí. Observen que en segundo orden tenemos S al cuadrado. Y ya vamos a una derivada de segundo orden. multiplicada por la función, esta F puede ser corriente de voltaje, depende de lo que estemos hablando. Menos S, F en cero, este es el voltaje o la corriente en cero. Menos, y ojo aquí, que dice la F prima. Ese F prima es la derivada. La derivada de voltaje. La derivada de voltaje evaluada en cero o la derivada de corriente evaluada en cero. Recuerden, circuitos de segundo orden. Para resolver circuitos de segundo orden se necesitaban dos condiciones. Las condiciones en cero, voltaje o corriente en cero. Y la derivada del voltaje en cero o la derivada de la corriente en cero, dependiendo del circuito. a eso se hace referencia ese frisma es derivada ¿vale? bien, aquí abajo he colocado un ejemplo dice dominio a tiempo la derivada del voltaje nótese que la derivada de segundo orden del voltaje más 6 por la derivada del voltaje más 8 veces el voltaje igual a 2 veces el escalón unitario me dan la condición inicial el problema voltaje en 0 vale 1 voltio y me dan la derivada del voltaje evaluada en 0 menos 2 voltios ¿vale? eso es importante entonces para pasar eso a frecuencia es muy sencillo es muy sencillo sí, si alguien pregunta ¿de dónde podrían salir esos datos que están ahí? voltaje en 0 o corriente o la derivada del voltaje en 0 por ejemplo nosotros cuando estudiamos circuitos de segundo orden vimos un circuito de este tipo por ejemplo no es que esta sea la ecuación para este circuito en particular en este circuito que nosotros vimos por allá en alguna oportunidad nótese que aparecía un interruptor entonces ustedes tienen que a esta altura ya están en capacidad de hallar el voltaje en 0 menos saben cómo hallar el voltaje aquí en 0 menos y saben cómo hallar la corriente en 0 menos eso ya lo saben ustedes también saben obtener la derivada del voltaje para este circuito y evaluarlo en 0 todo eso ya lo vimos en circuitos de segundo orden quiere decir que a mí me pueden dar un circuito de este tipo obtener las condiciones iniciales la derivada de evaluarla en 0 y después de que obtenga la ecuación diferencial de segundo orden con sus condiciones que las hayan establecido partiendo del circuito ahora sí la lleven a frecuencia y resuelvan en frecuencia un circuito con todos los juguetes que llamamos nosotros con todo todo el tratamiento que ven ya y ahí ponen en práctica por lo que aprendimos en el primer corte ¿vale? entonces sería interesante bueno entonces acá nos dan ya la ecuación pues eso nos facilita bien entonces acá déjenme aquí tengo una derivada de segundo orden para lo cual vamos a aplicar esto que está acá ¿listo? entonces la derivada del segundo orden del voltaje esta F pues sería voltaje ¿vale? cuando yo la pase a frecuencia observen el detalle observen los paréntesis que he colocado observen que aquí me queda la derivada del segundo orden la derivada del segundo orden la voy a reemplazar por S al cuadrado que es la que aparece aquí arriba F en S esa F para nosotros es voltaje entonces aparece el voltaje en S ¿sí? que sería lo que está acá síganme con la tabla y verá que se dan cuenta que no es nada del otro mundo muy sencillo ¿qué sigue después? me dice que coloque un menos ahí coloque el menos después sigue S F en cero recuerden que F se convierte para nosotros en V pero F minúscula sería el voltaje V minúscula ¿cierto? entonces sería menos S voltaje en cero ¿sí? ahí está menos menos F' de cero F' de cero F' de cero F minúscula esa E minúscula pues significa que es V ¿cierto? en cero F' prima en cero entonces nótese que aquí está V' que sería la derivada del voltaje evaluada en cero ¿ya? de esa forma yo convertí esta derivada de segundo orden en lo pasé de tiempo a frecuencia así de sencillito ¿va? así nomás ahora ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que hacer? todavía queda trabajo aquí me dice 6 que multiplica la derivada de primer orden del voltaje entonces nótense que el 6 lo coloco y ahí a partir de ahí coloco unos paréntesis ojo con los paréntesis aquí son importantísimos el detalle en los paréntesis es supremamente relevante para evitar cometer errores ojo con los paréntesis dentro del paréntesis he colocado por lo que equivale la derivada de ese voltaje en frecuencia nótese que para pasarlo en frecuencia me quedaría S ahí está la S ahí multiplicada por la función en S pero la función en este caso sería el voltaje en S ahí está menos menos F minúscula F minúscula es V minúscula en 0 V minúscula en 0 ¿va? o sea la condición inicial ¿listo? muy sencillo bien ojo con los paréntesis vuelvo y le recalco eso es supremamente crítico más ahí seguimos más 8 coloco el 8 y el voltaje que está en el tiempo ahora pasa al voltaje en frecuencia V mayúscula en S así facilito ¿bien? luego coloco el igual ahí dice igual pues coloco el igual y en la otra parte tengo el 2 es una constante y VT recuerden por tabla que VT al transformarlo a frecuencia da 1 sobre S ya ya está en frecuencia entonces de esta forma es que nosotros vamos a utilizar la tabla para pasar una ecuación diferencial de segundo orden de tiempo a frecuencia así de sencillito vale así de fácil ¿qué falta hacer acá? pues algo muy sencillo algo que simple y llanamente dale valores a lo que se le puede dar valores por ejemplo aquí dice el voltaje en 0 el voltaje en 0 evaluado en 0 en condición inicial según el problema eso vale 1 entonces yo puedo reemplazar esto que está aquí aquí está el paréntesis por 1 1 por S pues me daría S aquí me dice que la herida del voltaje evaluada en 0 según las condiciones del problema eso vale menos 2 entonces aquí lo reemplazo para colocarlo aquí entre paréntesis menos 2 después menos con menos pues daría más acá este voltaje en 0 también lo conozco vale 1 y ya ¿qué queda por hacer? pues simplemente organizar la ecuación romper paréntesis noten que aquí 1 multiplicado por S por menos S me quedaría menos S y aquí menos 2 multiplicado por menos me quedaría más 2 acá rompo paréntesis noten y organizo la ecuación y despejo ¿quién? pues el factor común que en este caso pues sería el voltaje 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 ¿listo? y organizo aquí una idea que para que resuelvan más fácil es que más sencillo el trabajo es que multipliquen todo por esta S que está acá por esta S multipliquen todo por S así se van a evitar pues los dolores de cabeza más adelante o que la ecuación se vuelva muy compleja y sea muy difícil de verse de pronto la solución sea muy sencilla pero se vuelva muy compleja que sea difícil de ver la solución ¿qué les aconsejo? multipliquen todo por S ¿para qué? para que quede más fácil de operar es eso bien ahí para allá lo termino está en el libro Alexander Resuelto entonces les enseño esta parte de pasar de tiempo a frecuencia lo otro lo vamos a ver ahora más adelante ¿listo? lo otro tiene que ver con algo que mandé a estudiar que es hallar la ecuación diferente la ecuación y después de ahí mirar las fracciones parciales y aplicar y ya ahí para allá más sencillo ¿listo? vuelvo y repito los paréntesis son importantísimos ¿no? algo así les tiene que quedar si multiplican todo por S aquí le quedaría otra S más ¿cierto? S al cubo aquí quedaría S multiplicado por S S al cuadrado aquí le quedaría S2S y aquí le quedaría S multiplicado por S S al cuadrado menos 6S más 8S igual a 2 algo así entonces notese que queda más fácil de operar esta ecuación ¿listo? a eso es que me refiero y ahí ¿qué tienen que hacer? sacar factor común ¿sí? aquí hice voltaje en S por aquí está voltaje en S y voltaje en S y lo otro que no esté con S pues pasa al otro lado normalito aquí hice menos S multiplicado por S entonces eso sería menos S al cuadrado entonces esto va a pasar al otro lado con signo opuesto en este caso sería positivo y otro término que están este 2S que está positivo más 2S y aquí hice menos 6S yo puedo restar estos dos términos me queda menos 4S menos 4S pasa al otro lado como más 4S ¿listo? esto ya está mire no es nada del otro mundo esta S por S pues S cuadrado con la misma base sumo exponente y aquí saco factor común voltaje en S y ya hemos organizado la ecuación ¿listo? eso es lo que tienen que hacer bueno ahí para allá lo que quedaría ahí está es despejar el voltaje en S y ya estaría resuelto esa parte y lo otro pues aquí organizar ya voy a dejar voy a hacer ese paso y hasta ahí lo dejo esto está multiplicando va a pasar ahora a dividir para que no quede en el aire ese ejercicio verifiquen de igual forma ahora ¿qué pasó acá? me queda como término común aquí esta S esta S que está acá y esta S no lo resolví lo dejé como término así para que me quede fácil aquí verlo entonces esa S la voy a sacar como factor común entonces me quedaría algo así confirmen listo ahí está eso es así se obtiene ese voltaje que hay vale que hay que hacer acá recordar lo que vimos en la clase pasada ver si los grados del numerador y los grados del denominador aquí en la parte de arriba pueden organizar mejor eso aquí aquí me quedaría S al cuadrado voy a organizar eso para que quede bien S al cuadrado note que es de grados más 4S y aquí voy a colocar el 2 voy a colocar o voy a tratar siempre de colocar primero la S que tenga mayor grado S al cuadrado más 4S S aquí es grado 1 más 2S a la 0 S a la 0 vale 1 1 por 2 pues me daría 2 por eso me queda el término independiente así de sencillo entonces es importante de mayor grado hacia el menor grado vale aquí van a observar para que relacionen con lo que vimos en la clase pasada grado del numerador vale 2 grado del denominador aquí es 2 y aquí afuera hay 1 3 entonces el grado del numerador 2 grado del denominador 3 si esto nos dice que estamos con una función de que tipo propia ¿no? en este caso si yo quiero pasarlo a tiempo no debo realizar la división simplemente descompongo S al cuadrado más 6S más 8 descompongo por fracciones parciales y resuelvo paso al dominio del tiempo bien lo termina vuelvo y repito parte de ese ejercicio ya está resuelto en Alexander entonces simplemente lo termino lo que me interesaba acá mostrarles es como aplico esta tabla para pasar de tiempo y obtener mi ecuación en frecuencia eso es lo que me interesaba resolver acá ahora lo otro pues simplemente ver lo que vimos en la clase pasada y llegar allá no sé si tengan alguna duda en esto que es clave en el libro Alexander en la parte de problemas hay varios ejercicios de este tipo ¿no? listo listo bien no hay dudas nos dejan para el otro semestre bueno entonces nótese que no es complejo muy sencillo la situación la forma de resolver este tipo de problemas les aconsejo que sean metódicos porque aquí es determinante esto o sea este paso acá lo hagan de forma ordenada esa es la clave pasar esto de forma ordenada y después simplemente pues darle los valores y organizar la ecuación listo este paso es crítico este que estoy indicando acá que está de fondo verde ese es crítico bien y a lo otro pues es sencillo de hacer recuerden que aquí esto lo multipliqué por S tanto poner ese paso recuerden hacer la S diferente al 5 porque ese es otro punto otro error que pueden cometer por ahí por no hacer esa diferenciación vale bien nada de dudas todo chévere bueno entonces sigo para que no bien vamos a hacer otro ejercicio el otro ejercicio consiste en una íntegra diferencial entonces ahí vamos a aplicar el otro concepto integral como pasaría una integral al dominio de la frecuencia bien estoy dando tiempo para que copien y entiendan lo que estamos haciendo porque vuelvo y repito es clave en su materia de profundización muchas veces ustedes van a hallar la ecuación diferencial de primero o segundo orden o en décimo orden y después lo que van a hacer es pasarlo a frecuencia no crean que esto termina acá hasta ahora va a comenzar bien esto lo hay que más presentable bien sigamos en esta diapositiva les presento noten la integral y como la vamos a pasar aquí a frecuente también está en la tabla vean allá en la parte donde dice propiedades en la primera tabla en la 15-1 creo y allá me dice en la tabla que va desde 0 hasta t esos son los límites del operador de la integral desde 0 hasta t y ahí me dice que es fx diferencial de x esa x pues la podemos reemplazar por tiempo porque nosotros vamos a voltaje contra tiempo corriente contra tiempo vale entonces ahí la colocan de forma general pero esa x para nosotros sería t cuando la transforme a frecuencia me quedaría 1 sobre s multiplicado por f en s así de sencillo recuerden el operador de la integral en cien en 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 fasores por ejemplo era la integral de la corriente de t en fasores cuando vimos esto por allá en fasores esa integral ese operador de integral recuerden que yo les dije que se convertía en 1 sobre j omega para que asocien lo que vamos estamos viendo esta corriente pasaba a ser corriente fasorial recuerden y así quedaba en frecuencia con fasores que pasa que esta j omega que está acá para nosotros si esta j j omega sería igual a s ese datico supremamente importante si se dieron cuenta la derivada pasa a s cuando nosotros vimos fasores yo les dije que por ejemplo la derivada del voltaje de t era igual en fasores era igual a j omega voltaje cierto este j omega se convierte para nosotros aquí en la plaza en s entonces me quedaría s multiplicado por el voltaje y eso es lo que tengo acá mira ¿notan? profe pero le agregamos la condición inicial recuerde que aquí con la plaza nosotros podemos calcular la respuesta natural mientras que con fasores nosotros solo hallamos la respuesta de estado permanente o sea la respuesta forzada esa es la diferencia esa es el punto bien les digo esto simplemente es para que se den una idea de lo que podamos encontrar y en muchos casos más adelante por ejemplo en filtros se utiliza ese factor de conversión para hacer algún análisis que j omega lo reemplazan por s o s lo reemplazan por j omega para hacer alguna conversión porque igual estamos trabajando en frecuencia bien entonces les dejo esa información bueno aquí tenemos un ejemplo de como me quedaría una integral desde 0 a t del voltaje como quedaría en frecuencia 1 sobre s v mayúscula en s ahí está el ejemplo y aquí tenemos una integral de la corriente diferencial de tiempo el operador integral se convierte en 1 sobre s y la corriente se convierte en corriente en el dominio de la frecuencia fasorial y en s ahí está así de sencillito bueno vamos a ver que no hay preguntas posibles bien ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a aplicar esto todo esto en un ejercicio entonces tener presente lo siguiente la derivada de primer orden porque es la que vamos a aplicar y esta parte de la integral vuelvo y repito está en la tabla el ejercicio que me piden trabajar es este dicen que hay la corriente de la ecuación integro diferencial ¿profe? ¿de dónde puede venir esa integro diferencial? pues de un circuito de los que nosotros ya estudiamos en la unidad 2 voy a decir que el capítulo 1 en la unidad 2 allá vimos ecuaciones cómo obtener la ecuación diferencial de primero o segundo orden capítulo 1 capítulo 2 unidad 1 unidad 2 bien fácilmente esa ecuación puede venir de este circuito fácilmente porque aquí era R multiplicado por I más el voltaje en la bobina que era L por la derivada del voltaje por la derivada de la corriente digo porque el voltaje L L por la derivada de corriente que sería la que estaría acá el inductor vale 1 más la integral 1 sobre 6 la integral de quién de la corriente sería prácticamente aquí está que el capacitor vale un sexto extremo y medio 6 integral de la corriente y que la fuente es un escalón unitario menos BS pero BS es la VT al otro lado como positivo entonces fácilmente esa ecuación puede venir de este circuito que está acá que ya vimos en segundo orden y sabemos cómo obtener la ecuación de ese circuito vale bueno entonces aquí me dan la ecuación y me dan la condición inicial listo lo que vamos a hacer está en la tabla aquí yo lo resumo esto está en la tabla 5.1 de Alexander 6 a 87 igual se las envié en la clase pasada entonces la deben tener a mano para resolver bueno entonces qué vamos a hacer vamos a pasar toda esta ecuación a frecuencia eso es lo que vamos a hacer así de sencillito aquí les coloqué pasar a frecuencia pasando el dominio de tiempo al dominio de la frecuencia va un momentito listo entonces vamos a tomar la derivada que está acá de corriente y vamos a ir a la tabla aquí donde dice F lo voy a reemplazar por I eso es todo vale este paso que está aquí es el paso crítico entonces pónganle cuidado lo que van a hacer acá esta derivada la van a colocar entre paréntesis nótese que yo he colocado dos paréntesis ahí y dentro de esos paréntesis van a colocar lo que equivale esa derivada en frecuencia esa en frecuencia me dice que es S F en S pero F es corriente S por corriente I mayúscula en S ojo con ese detalle también me dice la tabla que en menos F minúscula y minúscula cero menos menos la corriente en cero recuerden que por condición inicial y condición de memoria cero menos era igual a cero más y eso era igual a cero recuerden ese detalle entonces por eso es que uno coloca I en cero la condición inicial de dos amperios ya saben el porqué ya lo vimos en circuitos de primero y segundo orden condición inicial entonces ahí vuelve y juega ¿qué sigue? ya terminamos con la derivada así de facilito no se complique más 5S7 entonces colocan el 5 la corriente la corriente se convierte en I mayúscula y en S ahí está más 6 colocamos el 6 tal cual la integral desde cero hasta T nótese que va desde cero hasta T ojo con ese detallito F F F F7 si le colocamos aquí el tau bueno es normal que se cambie la T por el tau para cuando se integre pues se cambian los límites y quedan dado un tiempo es por eso no es por más por acomodo más entonces me queda 6 el operador integral nótese que se convierte en uno sobre S ahí está y en la corriente la corriente se convierte en corriente si el dominio de la frecuencia pasorial y mayúscula en S ahí está y el escalón unitario ya saben cómo se transforma por tabla esto ya lo vimos en la clase pasada lo demostré incluso se convierte en uno sobre S listo ya está en frecuencia cuando esté en frecuencia ahora lo que queda es reemplazar el valor de la corriente aquí me dice que la I en 0 ya lo conozco me lo da el problema me dice que vale 2 entonces reemplazo reemplazo ese valor y aquí tengo uno sobre S uno sobre S entonces multiplico todo por S entonces para cuando vayan a multiplicar todo por S pues hay que hacerlo entonces coloco acá coloco acá y multiplico por 2 y está ahí está es por 2 por S con otro cuento por S porque quiero quitar del denominador pues la famosa S bien entonces entonces para que me quede más fácil operar entonces S multiplicado por S me quedaría hacia el cuadrado que es la que aparece acá mire ahí falta un paso intermedio esto se lo dejo a ustedes menos 2 que multiplica S entonces como solamente tiene una constante y S que es el operador no está en términos de la corriente entonces lo paso al otro lado está negativo pasa positivo más 5S la corriente si y está multiplicado por S entonces 5S más 6 que multiplica S dividido en S S sobre S daría 1 entonces quedaría 6 veces la corriente aquí están 6 saco factor común la corriente ahí está y acá que me queda esto que está multiplicando la corriente está multiplicando pasa al otro lado a dividir entonces ahí organizo ya la ecuación recuerden tiene que haber un paso intermedio lo hacen y al final llegan a esta ecuación que está ahí y esa ecuación pues es la que necesitamos nosotros que necesitamos la corriente ahí está la corriente va a ser igual a esto ok y acá lo que deben hacer ustedes S al cuadrado más 5S más 6 es sacar las raíces eso es importante si sacan las raíces aquí me dice que el número multiplicado es 6 y sumado me es 5 2 multiplicado por 3 da 6 y 2 más 3 daría 5 entonces las raíces serían estas dos que observan acá ustedes aquí pueden sacar información supremamente valiosa acá ustedes saben S al cuadrado más 5S más 6 igual a 0 sería la ecuación característica lo vimos en circuitos de segundo orden por aquí lo coloqué notense que S al cuadrado más 2 alfa S más omega sub 0 al cuadrado igual a 0 esto se llamó ecuación característica en segundo orden y esa ecuación característica si comparando con lo que me dan aquí me queda S al cuadrado más 5S más 6 igual a 0 eso que está ahí pues es lo que estaría aquí mire lo mismo igualado a 0 como es una ecuación cuadrática yo le puedo determinar las raíces que ellos se llamaban frecuencias naturales recuerdan S igual a menos 2 y S igual a menos 3 Néper sobre segundo entonces recuerden eso te quiero decirles con esto que yo aquí puedo volver a calificar todo eso que ya estudiamos que ya lo vimos se considera que ya lo saben entonces es importante que por lo menos que se dice esto le echen una miradita a ese capítulo como para recordar un poco lo que vemos por allá los conceptos generales ya échale un repasito al resumen su momento pues llegaron a cabo ¿no? para estudiar para el parcial ¿qué más podemos hacer con esto? con esta información algo que hicimos en la clase pasada dibujar en un plano los polos y los ceros también podemos hacer eso o sea con esto podemos hacer maravillas no más con esa ecuación representar aquí esto le dijimos que era cima y esta era la parte es la parte real y esta la parte imaginaria aquí me da dos polos los polos recuerden que se representan con una x en el plano en menos 2 y el otro polo es menos 3 ahí estaría ¿por qué digo eso? porque una parte del trabajo que ahora más tarde les comento está en función de hablar de sistemas estables en circuitos de primero y segundo orden esto va a pie un circuito de segundo orden ¿por qué de segundo orden? recuerden el dibujo que les mostré hace un momento el circuito este este es un circuito de segundo orden si yo aquí hago la derivada para quitar la integral pues me queda una ecuación diferencial de segundo orden de un circuito de segundo orden si hallo los ceros también los puedo hallar aquí C2S más 1 lo igualo a 0 despejo la S entonces la S sería igual a menos 0,5 entonces también puede hallar el 0 y lo puede representar aquí en el plano recuerde que los ceros se representan por 0 un circulito en el plano y ahí estaría menos 0,5 y nótese que está en el semiplano izquierdo lo que significa que el sistema debe ser estable recuerden lo que vimos en la clase pasada todo eso es importante ¿a qué voy con todo esto? aquí en sus materias de profundización su profe porque este plano lo tienen que dibujar allá allá en la ecuación y aquí empiezan a obtener más información y profundizan aún más ¿sí? entonces esto depende de lo que requiera el profesor para lo que estén aplicando en su momento ¿va? entonces ahí se abre una ventana más de estudio por eso estoy integrando todo ese conocimiento aquí puedo hallar alfa también recuerden que ese era el factor de amortiguamiento aquí puedo obtener la frecuencia natural no amortiguada y aquí con el alfa y con la frecuencia natural no amortiguada yo puedo obtener la relación de amortiguamiento que era la cita y con eso puedo de ahí para allá obtener otros datos otros análisis que se acuerda a lo que estén aplicando en su momento bueno ya ya hicimos lo difícil ¿listo? ¿qué hay que hacer ahora? esto es simplemente obteniendo las raíces entonces como tengo raíces reales y son diferentes ya sé que es un caso sobre amortiguado por aquí lo coloqué sistema sobre amortiguado como tengo raíces reales diferentes o raíces simples que llamamos entonces me quedaría a sobre s más 2 más b sobre s más 3 así de sencillo o sea ¿qué estoy aplicando aquí? lo que se llaman fracciones parciales ¿qué hay que hacer ahora partiendo de eso? hallar a hallar b con el método del residuo u método algebraico ¿sí? que esto es lo que mandé para un trabajo tienen ahí que lo pueden hacer en grupo no hay problema lo importante es que entiendan qué es lo que están haciendo luego lo pasan al dominio del tiempo aplicando la transforma inversa y con eso pues terminan el de hacer entonces ¿qué es lo que falta y terminar el problema? al final la respuesta pues debe ser la siguiente ¿sí? ya queda en tiempo vamos a hallar a y vamos a hallar b ¿sí? vamos a hacer eso para que quede completo esta parte y entendamos el procedimiento ¿vale? voy a hallar a y b voy a aplicar el método de residuo porque para reacciones simples pues el del residuo es práctico es rápido entonces voy a aplicar ello pues voy a aplicar aquí el método del residuo va a pasar de tiempo de frecuencia a tiempo ¿no? de frecuencia a tiempo listo esto es lo que se obtuvo de la diapositiva anterior entonces no es necesario volverlo a copiar ya lo tienen ahí la intención es hallar a y la intención es hallar b ¿sí? entonces vamos a proceder para hallar a y b bien para hallar ello pues voy a aplicar el método de residuo entonces esto está más ubicado que estar acá bien entonces para hallar a es muy sencillo no se complique en la vida voy a trabajar con esto que está acá entonces esta s más 2 que está aquí dividiendo lo voy a pasar aquí a multiplicar ¿sí? o sea despejo de ahí el a las palabras s más 2 de forma más rigurosa pues lo multiplicaría aquí con la corriente que es lo que yo tengo ¿sí? vamos a hacerlo acá para que quede como más más claro la situación s más 2 está multiplicando a la corriente que está en s entonces vuelvo y repito lo que me queda sobre a que en este caso es s más 2 lo voy a pasar al otro lado ¿a quién? a multiplicar la función ¿cuál es la función en este caso? la corriente en s ¿listo? por eso me quedaría s más 2 multiplicada por la corriente en s esto es igual listo esto es igual para que me entienda eso es igual entonces coloco s más 2 ¿sí? noten que es el mismo término que está acá y donde está la corriente lo voy a reemplazar por lo que es la corriente esta es la corriente esta corriente lo reemplazo por lo que es la corriente s 2s más 1 sobre s más 2 que multiplica s más 3 listo lo reemplacé ¿cuál es la idea con esta esta forma de trabajo? pues eliminar s más 2 para evitar algún inconveniente ¿listo? ahora ¿qué tengo que hacer aquí? evaluar lo que me queda cuando sea s igual a la raíz ¿cuál es la raíz de s más 2 igualado a 0? pues es menos 2 ¿listo? eso lo hice por acá entonces para que quede claro ahí están las raíces voy a traerlo acá para que lo vean toman s más 2 lo igualan a 0 y despejan s eso es lo que hay que hacer ahí no hay que hacer más nada ¿bien? entonces lo van a evaluar en s igual a menos 2 la primera raíz ¿listo? ya ¿eso qué quiere decir? que donde aparezca s lo van a cambiar por menos 2 ¿vale? entonces recuerden la clase anterior todo esto ya lo vimos simplemente como para que quede clara la situación y lo puedan ver fácil entonces aquí este término se eliminó lo voy a quitar de acá me quedaría eso ahora donde está esta s la voy a reemplazar ¿por qué? ¿por qué? ya no lo debería hacer ya lo expliqué esta s lo reemplazo por menos 2 otra vez menos 2 y ahora lo que me queda nótense que son constantes entonces yo puedo resolver menos 4 me quedaría por acá más 1 me quedaría menos 3 veo yo no sé aquí en la parte de abajo menos 2 más 3 me quedaría 1 entonces en total este es igual a menos 3 verifiquen por si cometí algún error por ahí ¿listo? ¿sí? confirmemos sí, profe ok, gracias entonces nótese que no es complejo no es difícil hacer esto hay que hacerlo para poder uno entenderlo si no pues ahí se copia y ya se llena el cuaderno y bonito queda listo es sencillo aquí me falta poner una cuestión que quede bien hechecito ¿qué sigue? debo hacer esto ok ahora sí debo hacer esto ok estoy dando una clase aquí ¿de qué? aquí la barrita debe estar a la derecha no lo veo bueno bueno entonces hacer lo mismo con la otra parte hacer el mismo paso a paso para la otra parte para ver aquí aquí ¿dónde está? ¿dónde está? un poco este es un cliente bien aquí es ese era igual a menos 2 ok plazo ahora sí que como de un profesional ¿cierto? bueno les comento que ustedes para su trabajo de grado deben trabajar trabajar y el editor de ecuaciones como mínimo o usar enlates también el editor que ya tiene bien no es copiar y pegar ecuaciones tienen que hacerlas entonces ojo con ese con ese ¿qué? manejo de el editor de ecuaciones si no pues cuando tengan tiempito pues entren y investiguen y empiecen a indagar cómo se podría trabajar con ese editor de ecuaciones hagan unos dos tres ejercicios y vayan agarrando esa habilidad vuelvo y repito muy necesaria bien acá para ver vamos a hacer lo mismo vamos a tomar b y vamos a trabajar con esto que está acá o sea s más tres lo voy a pasar a multiplicar a la corriente y en s después reemplazo lo que es y en s que sería esta parte con el esta que ya está ¿cuál es el fin de acá? pues eliminar s más tres evaluarlo cuando s sea igual a menos tres o sea que las s ya se reemplazan por menos tres operamos y obtenemos el valor prácticamente seguir los pasos que yo hice aquí arriba es lo mismo simplemente que ahora vamos a hallar b bueno entonces hacer allá eso miramos si nos queda igual entonces aquí sería s más tres aquí s más tres se cancela bueno este con este la idea que se elimine aquí 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 sería s más dos listo aquí es más dos listo aquí esta s pasa a ser menos tres ok esta pasa a ser menos tres ok menos seis me quedaría arriba más uno eso me daría ¿cuánto? menos cinco verifica abajo me queda menos tres más dos me quedaría menos uno todo así menos cinco y menos uno menos y menos daría más entonces en total me daría cinco verifique los signos verifica todo lo verifica igual los signos los despeje todo eso verifica bien bueno ya vamos terminando esto porque bien entonces de esta forma ya lo tenemos listo ya tenemos el valor de A tenemos el valor de B verifica acá menos tres y cinco ok está bien listo así es sencillo es datos los tengo por allá lo voy a colocar antes y ya quedaría listo datos importantes bueno puedo colocar aquí el frente el espacio curu turu porque meto el residuo consiste en esto en despejar ese para hallar en donde tengo que aplicar listo ok ok que nos falta ahora para terminar este problema ya para que nos quede en tiempo de obtener la respuesta eran los pasos intermedios que me piden aquí me falta copiar esto que está aquí arriba y dale los datos a y a b listo veamos a nos dio menos tres voy a reemplazarlo por menos tres y b me dio que cinco lo reemplazo por cinco ahí está así de fácil ya después de eso lo que queda o lo que resta es aplicar la transformada inversa y pasarlo ya al dominio de la frecuencia bueno entonces aquí ya pasando a frecuencia de tiempo a frecuencia vamos a colocar aquí una notica de frecuencia a tiempo pasando de frecuencia a tiempo ahí va entonces me queda que la corriente y et va a ser igual a la transformada inversa de la corriente y en s listo en la primera parte me da menos tres recuerden que ese menos tres sale del el operador de la transformada inversa y dentro me quedaría uno sobre ese más dos que es lo que me da ya ahorita voy a copiar esto y ya les explico porque hacemos esto porque recuerden que en la tabla nosotros tenemos que ir de la mano con la tabla para poder resolver la situación esto lo puedo quitar de acá y al final nos da esto ok si algo así verifiquen igual bueno entonces recordando la tabla o parte de la tabla o parte de la tabla si que les envié la clase pasada sería esto que está acá FET que es una exponencial y FNS sería uno sobre S más A entonces que hicimos acá rápidamente recordando porque ya lo expliqué la clase pasada sacamos el menos tres porque nótense que cuando yo voy a ver la tabla ahí no dice menos tres ni menos A ni constante ni nada dice uno ¿listo? entonces yo tengo que garantizar que dentro del operador de la transforma inversa y entre estas llavecitas me quede uno ahí ya estoy garantizando el uno S más A A puede tener cualquier valor tres cuatro diez veinte lo que sea en este caso me da dos entonces S más dos ¿listo? entonces ya cumple con la estructura de la función en S ¿listo? más cinco nótense que aquí me dice que más cinco ese lo saco como una constante la transforma inversa coloco el operador aquí están todos los pasos y dentro de las llaves coloco ojo con esto todo eso es clave uno sobre S más tres que tiene la misma estructura lo que está en la tabla ¿vale? entonces ya pasando ¿sí? ya dando la respuesta en tiempo entonces me quedaría menos tres aquí está ahí está uno sobre S más dos A en este caso este valdría esto sería A entonces ese A que tenemos aquí es el que vamos a reemplazar aquí en este punto entonces me quedaría la exponencial elevada a la menos AT pero vale dos entonces exponencial elevada a la menos dos T es el dato que aparece aquí ¿sí? notan que no es nada del otro mundo más cinco es la constante y aquí dice que es S más tres este tres es lo que nosotros llamamos llamaríamos A ese A lo reemplazo igual a I en la exponencial es positivo más tres entonces me quedaría menos tres T si fuese S menos tres recuerden pasaría como más tres si es más pasa como menos si es menos pasa como más recuerden la clase anterior ¿listo? encierro entre paréntesis y le doy el escalón unitario este escalón unitario que aparece aquí al final es para representar que hubo un ¿un qué? cambio en T igual a cero porque recuerden la condición inicial era en cero conmutó en cero un cambio en cero ¿vale? entonces ahí está resuelto con todos los pasos intermedios entonces cuando yo diga por ahí más adelante terminen el ejercicio con los pasos intermedios pues es hacer todo el procedimiento ahí está todo completo entonces para que quede claro bueno no sé si tengan dudas bien bueno entonces ahora sí vamos a proceder ya a entrar a un nuevo nuevo capítulo al capítulo 16 ya hicimos lo que está en el capítulo 15 lo que nos interesa bueno esto que acabo de explicar está en la página 705 705 entonces ahí pueden ver que ni era Uribe llegó bien pues muy repito este tema lo pueden abordar lo pueden leer en la página 705 del libro que estamos siguiendo ahí bien en esa página 705 al final dice aplicaciones de las ecuaciones íntegro diferenciales hay una ecuación de diferencial de segundo orden que ya les enseñé en la primera parte ahí está terminan de resolver ahí está ya resuelto y este era el 15-16 hay un ejemplo de práctica un problema de práctica el 15-16 y al final en los problemas está en la página 711 no sé por acá al final de esto en las 713 hay más ejercicios de este tipo 703 y 14 hay bastantes de ese tipo hay como unos 10 bien pero entendamos la idea vuelvo y repito todo esto lo van a aplicar en materia de profundización entonces es importante que se entienda el concepto bueno voy a pasar ahora a lo que les envié este no creo que fue este tampoco creo que era este que está en la door bueno pero es muy parecido a lo que está aquí en Alexan voy a explicar este bien para que complementen por si le falta complementar algo en ese cuadro entonces lo vamos comparando comparen con el que les envié y con este que vamos acá es muy sencillo es muy sencillo fuente de corriente aquí dice voltaje en el tiempo v minúscula y aquí dice corriente en el tiempo y minúscula nótese que cuando yo transforme o pase de tiempo a frecuencia la fuente de corriente el símbolo de la fuente de corriente está en el mismo eso no cambia lo que cambia acá nótese que el voltaje en el tiempo es v minúscula y aquí v mayúscula en s hay que colocar entre paréntesis s tal cual como está ahí tal cual como está ahí la corriente ahora la corriente es i et i minúscula en el tiempo ahora cuando lo pasen a frecuencia es i mayúscula en s así es facilito entonces que es lo que hay que tener aquí cuidado como pasamos a tiempo el voltaje que es v mayúscula y la corriente que es i mayúscula en s y ya eso es todo la fuente de voltaje observen el detalle el símbolo en tiempo y en frecuencia es el mismo ahí no tiene ningún problema el voltaje vuelvo y repito en frecuencia y corriente en frecuencia las letras son en mayúscula la resistencia la resistencia el símbolo en tiempo y en frecuencia es la misma vale si allá en el documento que tienen lo ven de igual forma ok listo entonces el voltaje y la corriente noten lo mismo v mayúscula y corriente i mayúscula pero aquí es importante que tengan claro que cuando estamos en frecuencia volvemos a aplicar el término que ya vimos el concepto que ya vimos que es una impedancia y la impedancia en este caso esa impedancia pues va a ser igual a la resistencia vale así de sencillito bien entonces no sé si tengan hasta ahí alguna duda con los símbolos vuelvo y repito supremamente importante para lo que vamos a hacer a continuación vale que sigue que vemos ahí ahora que sigue en la tabla en la tabla nos dice después el capacitor y el inductor echenle una miradita a eso para ver que dudas surgen de ahí ¿será que hago todo esto? bien veamos que sigue acá en Alexander como que es el mismo la misma ador como la como la como la misma ador 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 esta ador esto es del ador acá en este vamos a reemplazarlo por esta diapositiva es lo mismo que está allá dominio del tiempo y dominio de la frecuencia esos son los elementos en esos dominios bueno que quiero explicar acá en un momentico bien allá aparece la resistencia ya lo expliqué aquí el capacitor notense aquí el capacitor el símbolo en tiempo el símbolo en frecuencia ¿se nota? entonces observe que en el tiempo en la resistencia pues muy sencillo no hay problema se pasa a frecuencia es una resistencia una impedancia en la resistencia y ya para de contar aquí está la tabla de impedancia y aquí está la tabla de admitancia bueno ¿qué pasa con el capacitor? observe que aquí está en tiempo normal lo que hemos estudiado y aquí está en frecuencia pero ¿qué sucede? aquí solamente vemos algo no sé si se dan cuenta esto va a ser igual a la impedancia Z índice subíndice C impedancia en el capacitor así de sencillo esa impedancia en el capacitor está aquí en esta tabla miren listo para nosotros Z va a simbolizar impedancia y lo vimos con fasores bien pero aquí me dicen algo interesante me dicen que el voltaje en condición inicial es cero ok si yo tengo un circuito cuyas condiciones iniciales de voltaje en el capacitor es cero pues yo lo reemplazo por esa impedancia y esa impedancia si observan es 1 sobre C que multiplica S ¿vale? así de facilito si ustedes recuerdan con fasores para que relacionen si de pronto no se complique que puedan ver facilito en fasores nosotros vimos esta ecuación para que lo relacionen simplemente si recuerdan en fasores vimos vimos esta ecuación eso fue con fasores y hace un rato yo les dije que esta J omega se convertía ¿qué? en S por eso es que por ejemplo en una diapositiva anterior decía que lo convertimos en frecuencia en el dominio de la frecuencia compleja J omega lo podemos reemplazar por S y eso es lo que hacemos entonces queda 1 sobre S que multiplica C puede hacer aquí lo mismo para que relacionen con lo que ya estudiamos J por aquí omega L para el caso de la bobina J omega lo reemplazo por S entonces me quedaría SL entonces esto es simplemente para que relacionen con lo que ya hemos estudiado no es más nada bien y les queda pues fácil recordar de dónde sale esa S bueno entonces tenemos ya ahora ¿qué pasa? tenemos otros dos modelos y observan este modelo que estaría acá uno aquí se O este otro modelo observen que les complemente aquí en la tabla que esto es para cuando el voltaje es diferente de cero y este modelo también es para cuando el voltaje es diferente de cero o sea cuando la condición inicial en ese capacitor es de 2 voltios 10 voltios menos 15 menos 30 un voltaje condición inicial diferente de cero esto ¿qué quiere decir? que si usted ve en un capacitor que está en un circuito en el dominio del tiempo y tiene condición inicial usted ese capacitor lo puede reemplazar por este modelo que está acá o si prefiere lo puede reemplazar por este otro modelo usted elige ¿cómo elige? pues depende de lo que haya aplicado en el circuito si usted quiere que le quede una super malla pues ponga este que está en paralelo pero si usted quiere quitar la super malla ponga este que está en serio como guste es su elección ¿vale? entonces existen dos modelos eso es lo que quiero que quede claro el primer modelo que está en serie nótese que la impedancia en el capacitor 1 sobre C multiplicado por S es la impedancia en el capacitor está en serie con una fuente y observen que esa fuente es de voltaje tenés en cuenta el signo que positivo esto es clave y tenemos voltaje en condición inicial sobre S o con ese detallito listo yo puedo hacer una transformación de fuentes de esta impedancia que está en serie con esta fuente si señor y en efecto eso es lo que está aquí al lado derecho es una transformación de fuentes háganme y verá la impedancia en el capacitor nótense cuando yo la transforme sigue siendo la impedancia del capacitor eso es lo que vimos en transformada de fuentes la resistencia no cambiaba la impedancia no cambiaba hacer la transformación pero la fuente si cambia en serie es una fuente de corriente y en paralelo es una en serie es una fuente de voltaje y en paralelo es una fuente de corriente ¿vale? también les dije que el positivo debe coincidir con la punta de la flecha ojo que eso es supremamente importante ojo con eso positivo coincide con la punta de la flecha ahora para hallar la corriente ¿qué tienen que hacer? pregunto yo para hallar la corriente ¿qué deben hacer? pregunto yo la corriente en la fuente pues ya saben que la corriente en esa fuente va a ser igual ¿a quién? al voltaje que tenemos el voltaje es voltaje en cero esto está mal hecho aquí falta una S ahora sí está bien esto va a ser igual al voltaje ¿sí? que tenemos en la fuente que sería voltaje en cero condición inicial sobre S es importante que entiendan estos modelos si entienden estos modelos lo otro es simplemente reemplazarlos en el circuito aplicar Tevin, Norton mayas no lo que éste ya sabe sobre la impedancia del capacitor y la impedancia del capacitor me da uno sobre S que multiplica C ahí está C S por lo general uno coloca primero las S y después las C aquí podemos organizar extremos y medios y al organizar extremos y medios el dato de la S con S extremos y medios se cancela y al final me queda C que multiplica al voltaje en cero condición inicial entonces observen que simplemente con una transformación de fuente yo puedo llegar a eso vuelvo y repito pueden usar uno u otro modelo como gusten listo ya definen ustedes depende de lo que van a aplicar si no dos mallas superposición si les queda más fácil aplicar una super malla si les queda más fácil aplicar un super no o evitar una super malla evitar un super no como guste ahí está la información lo mismo pasa para el modelo con el inductor la misma situación en tiempo en frecuencia observen que si la condición inicial es igual a cero pues simplemente me queda el modelo de la impedancia esa impedancia la pueden ver acá cambia listo ahí está bien si colocan si tiene condición inicial o sea si la corriente en condición inicial es diferente de cero doce cuatro veinte lo que sean amperios entonces van a utilizar este modelo o serie o ojo con lo que hice acá o paralelo en serie pues debe estar la impedancia en serie con la fuente pero aquí detalle en una situación aquí el signo que acompaña en la fuente el signo negativo está conectada hacia la impedancia en la bobina en el caso del capacitor era el positivo el que estaba conectado hacia la impedancia del capacitor entonces observen ese detallito que no es nada menor vale entonces aquí tenemos la impedancia en la bobina en serie con una fuente de voltaje y esa fuente de voltaje es L y en cero si hago otra formación de fuente pues me aparece una impedancia en la bobina que noten que tiene el mismo valor ahí no tiene ningún problema en paralelo con una fuente de corriente que les dije en la situación anterior que tengan en cuenta que el positivo debe coincidir con la punta de la flecha clave ese detalle entonces nótense que aquí la flecha va hacia abajo caso contrario al del capacitor que va hacia arriba por el modelo ojo con eso esos son el detalle que hay que ponerle cuidado y al transformar esa fuente de voltaje en serie con esa impedancia a una fuente de corriente en paralelo con la impedancia me queda la corriente en condición inicial sobre ese así de sencillito usted elige cuál de los dos modelos va a aplicar eso es todo profe como demuestro todas esas corrientes y los voltajes pues en el caso de serie apliquen una LBK lo podemos hacer si lo podemos hacer no sé si me dé el tiempo para hacer tanta cosa ahí me llevaría una hora explicando eso no es complejo es muy sencillo LBK y LCK para el LBK lo pueden aplicar aquí y ahí le dan los signos y la LCK lo pueden aplicar acá y obtienen la información ¿listo? bien ¿qué más complemente acá para que quede toda la información en una sola diapositiva? la admitancia pues ya sabemos que es uno sobre la impedancia ¿cierto? le hago las cosas y siempre hay que colocar algo nuevo siempre entonces acá voy a colocar para que quede claro uno uno sobre la impedancia recuerde que esto se da en ahí está bien entonces recuerden que la admitancia es la corriente sobre el voltaje ahí está o que es la uno sobre la impedancia eso me da admitancia y la admitancia se da siempre encima la admitancia en una resistencia pues es uno sobre la impedancia y la impedancia es R entonces uno sobre R y eso también se conoce como conductancia la admitancia en un capacitor es uno sobre la impedancia extremos y medio entonces me quedaría que S que multiplica a C sea en sí me lo coloque arriba por eso no he colocado aquí abajo la que la unidad la impedancia en la bobina es uno sobre la impedancia y la impedancia pues es SL entonces me quedaría uno sobre SL dan sí vale que más necesitan de acá bueno creo que ya está toda la información entonces a esa tabla que les envié pues lo que hay que hacer es complementarla con esta información que les acabo de colocar ahí para que les quede más más fácil de entender bien ahora algo que no deben hacer que lo coloque aquí incluso lo taché es esto si usted me colocan que C es igual a uno sobre SC ya lo expliqué con la impedancia por allá en qué en fasores creo que unos que tenían fotocopiadora colocaron lo mismo que C era igual por allá en el parcial a uno sobre J omega J omega C entonces vuelvo y repito ya lo he dicho si aquí hay una C y aquí hay una C porque esta C no la pasan a multiplicar acá y me quedaría C al cuadrado igual a uno sobre J omega pregunto yo por eso es que está mal entonces esto no es C esto es una impedancia por lo tanto se debe colocar con el nombre que corresponde impedancia para nosotros es Z Z en C es igual a uno sobre J omega C lo mismo sucede acá entonces aquí para que esté bien deben colocar impedancia en C eso es es igual a uno sobre S que multiplica a C ahora sí está bien esto es correcto bien eso es importante bien esta es una de las competencias es la competencia matemática y esto entra ante todo eso la simbología bueno listo que quede claro eso bien creo que ahora sí quedó mejor el cuadro creo que ya está con la información necesaria para aplicar ahora que nos falta por ver de lo que está en esa imagen que les envié que pasaría con un amplificador operacional que pasaría con la fuente dependiente y ya breve la fuente la fuente de corriente ya la vimos no hay problema con esto ahora la fuente dependiente nótese que el símbolo es el mismo que las corrientes pasan a ser mayúscula no pasan a ser más y que se coloca entre paréntesis S para significar que estamos en frecuencia compleja eso es lo único lo mismo pasaría con el voltaje nótese el voltaje acá y la corriente de quien depende y K pues es la constante a la corriente de quien depende esa pasa igual entonces si observan aquí el único detalle para pasar de tiempo a frecuencia es cambiar las corrientes por I mayúscula y colocarla en S y el voltaje en mayúscula y colocarla en S ya creo que muy sencillo con el amplificador operacional nótese que las entradas las corrientes modelo ideal cero voltios para significar que existe cortocircuito virtual y las entradas al amplificador recuerden que se presenta porque aquí dentro tenemos una impedancia de entrada y esa impedancia de entrada es infinita o sea muy grande y ese infinito significa para nosotros circuito abierto ¿cierto? lo vimos en circuitos 1 y lo hemos repasado acá en circuitos 2 como aquí está abierta esa impedancia por la corriente que va a entrar a las terminales del amplificador pues son cero por la impedancia infinita entonces en frecuencia en tiempo mire la simbología y todo lo demás ¿sí? excepto la notación de corriente y voltaje que es lo que hay que ponerle cuidado ya en minúscula pasa a ser mayúscula y en s ya eso es todo ¿listo? ya eso era todo ya con eso le pueden aplicar normal ya saben que pueden aplicar mire con fuentes circuitos con fuentes dependientes que pueden usar amplificadores operacionales es más cuando estén hablando de filtros pueden utilizar este modelo con amplificadores operacionales filtros activos ¿no? bien ya listo que falta hacer un ejercicio y ya evaluar ¿cierto? aquí y más que por acá este ya lo expliqué bueno acá es importante acá si la condición es cero observen aquí un detallito porque podemos aprender de estos modelos si la condición de voltaje es cero cero una fuente en cero ¿qué me da? un corto y al final ¿qué me quedaría? solo la impedancia llegaba a esto si aquí la fuente el voltaje es cero cero voltios entonces tengo una fuente de corriente entonces sería cero amperios circuito abierto y al final ¿qué me haría? la impedancia ¿sí? entonces estos modelos que están acá cuando yo haga cero voltios o cero amperios entonces al final pues llego ¿qué? a modelos sin condición inicial con condición inicial igual a cero ¿vale? entonces de ahí lo pueden observar también ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a aplicar esta teoría a un circuito para lo cual vamos a llegar a cabo los siguientes pasos esto esto lo voy a colocar acá entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? pasos en la aplicación de la transformada en circuitos primero vamos a transformar el circuito del dominio temporal ¿sí? aplicando la transformada al dominio de la frecuencia en S y en S B en S aquí falta complementar esto creería yo impedancia en S para que quede o permitancia porque el circuito también lo pueden dar en admitancias el problema ¿sí? entonces pasar todo ello al dominio ¿de quién? de la frecuencia ¿cómo lo vamos a hacer? pues algo parecido lo que hicimos en circuitos con fasores con una tablita creería yo que es lo más ordenado o lo más interesante ¿listo? segundo resolver el circuito usando aquí viene lo que ya ustedes conocen por eso análisis ya lo conocen análisis de mallas transformación de fuentes superposición Tebenin Norton o cualquier otra técnica de circuito análisis de circuitos aquí yo complementaría aquí faltan muchos temas más ¿no? usando dos puntos primeros que me han redactado divisor de voltaje usa también divisor de corriente se usa también cuando veamos el tema ¿cómo es que llama? HNS ¿cómo es que llamó? función de transferencia reducción pongámoslo serie paralelo listo delta estrella ahora sí que un poquito más completo bien entonces aquí para allá pues es de aterreno conocido digo yo nótese la cantidad de cosas que podemos aplicar todo lo que ya viene de circuitos uno y que hemos aplicado en otras temáticas en el curso y tercero calcular la transformada inversa de la solución y obtener la solución en el dominio del tiempo ya sea para voltaje o para corriente nótese que para llevar a cabo esta transformada inversa pues ustedes deben aplicar o llevar esa corriente que se halló en el paso dos tienen que aplicar un método de fracciones parciales por ejemplo listo coloco y o porque me pueden pedir ayer la corriente y el voltaje o me pueden hallar solo la corriente o solo el voltaje este término y o ese es importante en la parte legal esto una vez se nos presentó con una asociación de estudiantes que se tenía en el programa de electrónica y en los estatutos se tenía que haber colocado y o y eso lleva a un problema legal hay que haber consultas con abogados y todo por ese y o con ese detallito con documentos legales bien tres calcular la transformada inversa ya lo dije entonces aquí para la transformada inversa pues deberían aplicar lo que ya estudiamos por allá como fracciones parciales si es el caso o de pronto completar cuadrados o otra técnica que nos permita pasar de frecuencia a tiempo bien listo entonces interesante ahí resumo eso la impedancia ya lo mencioné ya lo deben tener claro deben dibujar el circuito aquí este si deberíamos colocarlo en otro espacio este está como muy perdido este debería estar por aquí arriba es importante que cuando ya pasemos el circuito al dominio de la frecuencia se dibuje en el dominio de la frecuencia todo el circuito voy a colocarlo ahí porque ahí debe estar si lo pasaron a frecuencia lo transformaron a frecuencia mediante una tabla y aquí hay que hacer ahora dibujar el circuito bien dibujar el circuito eso es clave es clave como se han dado cuenta siempre hay que dibujar si aquí esto vamos a colocar entre paréntesis tabla 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 de qué conversión de tiempo a frecuencia y acá después de que tengan la tabla y tengan los datos ahora si dibujan el circuito y después si proceden con lo que sigue ok bueno aquí o mejor siempre hay que complementar algo listo esa la idea entonces vamos a aplicarlo para que se den cuenta que no es difícil el concepto bueno vamos a empezar por qué circuito vamos a empezar por este para poner en contexto lo que hemos estudiado aquí me piden hallar el voltaje en el tiempo si las condiciones iniciales son nulas o sea que si las condiciones iniciales son igual a cero eso es lo que me piden va listo entonces me piden hallar ese voltaje en el tiempo nota las condiciones iniciales son nulas me lo está diciendo el problema ID está es igual a decir que son cero o con ese detalle sería ya entender pero de pronto hay que colocar o que no hay energía también me puede decir que si las condiciones si no hay energía inicialmente almacenada entonces cuando me dice eso en el en el enunciado pues yo considero que en ese caso pues las condiciones son nulas o que las condiciones son igual a cero por eso se colocó eso tal vez por los diferentes enunciados que puedan presentar bueno ahora el circuito que me dan es este este es el que debo convertir entonces me dan este circuito voy a hacer la tabla y con la tabla voy a dibujar listo así de sencillo está mal como mal ubicado todo esto entonces dibujemos el circuito que en tiempo que es el que nos interesa para poderlo transformar debería estar acá y esto debería estar acá tiene más lógica bien listo noten la tabla que ya no sé si explicar porque es que ya lo he dicho muchas veces bien entonces que vamos a colocar en la tabla dominio tiempo dominio frecuencia dos columnas en el dominio del tiempo tengo la fuente entonces voltaje en la fuente en tiempo va a ser igual a VT dado en voltios esa es la unidad de la fuente la primera resistencia igual a un ohmio la segunda resistencia igual a cinco ohmios el capacitor es igual a un tercio de faradio y la bobina que es L es igual a un género entonces noten que aquí están todos los elementos que conforman el circuito vale y en la otra columna vamos a colocar ya cada elemento pero en el dominio de la frecuencia entonces el voltaje en la fuente es igual a uno sobre ese recuerden que ahí se llevaba a cabo ahí se coloca la transformada de Laplace por aquí afuerita de un escalón unitario que es UET ¿cierto? y esto es igual a uno sobre S y ese uno sobre S es lo que aparece aquí en la tabla ¿vale? pero note que eso se hace por aquí en alguna parte ¿sí? entonces este sería el voltaje de la fuente en el dominio de la frecuencia ¿listo? así de sencillo uno sobre S pues da voltios porque es un voltaje del que estoy hablando ¿bien? listo la impedancia en la resistencia pues es su propia resistencia es igual a uno la impedancia en la resistencia dos es igual a su resistencia dos cinco la impedancia en el capacitor y aquí vuelvo y recalco es impedancia no C impedancia en el capacitor es igual a uno sobre S C reemplazo el valor de C y obtengo acá que es tres sobre S extremos y medios dado en ohmios y aquí la impedancia en la bovina Z su L es igual a S que multiplica L L vale uno entonces me quedaría S o no S dado en ohmios ¿vale? así de sencillo eso no es que me complique el cuadro lo hacemos es para organizar la información y evitar errores ¿sí? para eso es que se hace el cuadro evitar cometer algún error que pueda dañar el trabajo llevamos listo después de que tengamos la tabla vamos a dibujar entonces dibujamos el circuito con los datos en frecuencia entonces nótese que todo el circuito está en frecuencia el voltaje de la fuente frecuencia la impedancia en frecuencia impedancia en el capacitor en frecuencia impedancia en la bobina en frecuencia impedancia en el capacitor y bobina en frecuencia y observen también esta es otra parte importante que la corriente y vaya a trabajar con mallas la corriente de la malla 1 debe estar en frecuencia la corriente de la malla 2 en frecuencia, se van a trabajar con nuevos voltajes nodales en frecuencia el voltaje que me pide en frecuencia todo el circuito debe estar en frecuencia no que aquí ha aparecido el voltaje en T, eso es tiempo están trabajando en frecuencia ¿por qué hago esa aclaración? porque en el parcial hicieron lo mismo hicieron un circuito donde aparecían elementos en frecuencia y elementos en tiempo ¿sí? no se hace lo he dicho, lo he repetido no hagan eso no hagan eso listo ya está en frecuencia, ahora sí háganlo para allá ya pueden caminar solos ¿qué van a hacer ustedes? pues bueno, en este caso sugieren que lo hagan por malla bueno, pueden hacer malla yo creo que lo quieren hacer con los háganle nodos pueden resolver aquí está en serie paralelo serie entonces pueden reducir el circuito aplicando serie paralelo que yo resolví esta parte allí por un divisor de voltaje allí este voltaje listo y después por otro divisor de voltaje allí el voltaje que me piden listo háganle ya está en condición de hacer todo eso ¿sí? entonces de esa forma es que pasamos un circuito de tiempo a frecuencia así de sencillito esperando así cuánto les digo para, 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 para para, para vamos a hacerlo rápido a ver si alcanzamos a dejar otros dos ejemplos por lo menos bien para dejarles el otro trabajo y ya ir terminando voy a activar todo esto para que no rinda creo que puede retroceder la la diapositiva ¿y eso? ¿qué le faltó? tratemos de copiar de copiar un poquito rápido la tabla y ¿sí? para alcanzar a hacer por lo menos dos ejemplos más y así tengan ya material para poder estudiar y entonces la otra clase pues ya sería más sencillo pues esto que resolver más ejercicio y resolver dudas entonces ya y así no le queda tan pesado estudiar palparcial que tiene adelantado bastante bueno este tema que estamos tratando acá pues está en la página 717 ahí hay unos ejemplos de ejemplos este 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 está en el libro de Alexander en la página 719 ¿bien? en la página 721 que tiene condiciones iniciales en la página 721 hay otro que no tiene está con letras interesante muy interesante diría yo y después en la página 721 viene lo que es análisis de circuitos en Maya Noste y Norton superposición todo lo que ya hemos visto y en la 726 nótese que análisis de circuitos lo desarrollan en dos tres páginas 22 23 24 y 25 todo lo que hemos estudiado en dos semestres mire lo resumen en dos dos hojitas acá ¿no? ¿dónde hemos llegado? qué nivel qué nivel qué nivel ¿listo? bueno sigo bueno aquí está resuelto por mallas entonces malla 1 malla 2 lo mismo de siempre entonces voy a colocar M que significa malla 1 y M que significa malla 2 vuelvo y repito sean lo más organizados que puedan tengan la información lo más detallada que puedan porque más adelante sí aquí estamos trabajando con impedancia en la capacitor impedancia en la bobina con resistencia y con fuente más adelante es posible que le metan un transistor o que le metan un diodo que le metan otro componente y si usted no es organizado pues simplemente obtiene unas ecuaciones ahí pero no sabe ni qué es lo que obtuvo simplemente escribe de forma automática entonces no va a entender se va a perder muy fácil por eso hay que colocar etiquetas bien entonces aquí yo coloqué malla 1 voy a aplicar el LBK y voy a sumatoria de voltajes igual a 0 entonces esto me permite en un momento estudiar de una forma que yo recuerde porque es que esto no es solo para esta materia sino que en adelante lo van a utilizar muchas veces ¿vale? entonces en la malla 1 pues ya muy fácil es sumar voltajes tengo un osmio más 3 sobre S que también está en osmio yo puedo sumar estas dos impedancias aquí está multiplicado por la corriente aquí está impedancia multiplicada por corriente me da voltaje correcto como esta impedancia está compartida entonces menos 3 sobre S multiplicada por I2 en S ahí está esta fuente es negativa menos 1 sobre S pasa al otro lado a ser positiva porque es un constante 1 sobre S noten como quedó la ecuación muy fácil entonces nótese que ya este nivel rinde ahí está esa primera ecuación la llamo a 1 porque ya saben primera ecuación en la malla 2 vamos a aplicar el mismo criterio el mismo concepto vamos a aplicar LBK en una trayectoria cerrada cierto una malla y ahí me quedaría lo siguiente esta está compartida entonces me quedaría menos 3 sobre S y 1 en S está bien más nótese que estas tres impedancias están de la malla 2 pues yo las puedo sumar 3 sobre S más 5 más S y todo ello multiplicado por la corriente 2 ahí está no tenemos fuentes de voltaje entonces es igual a 0 ecuación 2 nótese que son sencillos lo que basado en lo que ya hemos estudiado listo así de fácil tengo dos ecuaciones pues debo resolver me interesa más que todo la corriente y 2 ¿por qué? porque necesito hallarse el voltaje y corriente y 2 multiplicado por la impedancia si hay en la bobina pues me da voltaje ¿verdad? entonces el objetivo acá es resolver para hallar y 2 resolver para hallar y 2 entonces de la ecuación 2 voy a despejar y 1 digamos entonces esto que estaría acá pasa al otro lado esto está negativo entonces puedo multiplicar todo por menos 1 si esto pasa al otro lado pasaría negativo aquí queda negativo 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 entonces multiplico todo por menos 1 entonces me queda de esa forma tal cual como está ahí hay algo importante acá que no mencioné que sería importante que nótese que aquí tengo S y aquí tengo S en el denominador entonces sería importante que todo lo multiplicaran por S vuelvo y repito le facilita bastante el trabajo si multiplican todo por S S con S me quedaría aquí menos 3 veces y en 1 S3 pasa al otro lado a dividir entonces aquí por eso es que aparece un tercio ahora aquí me queda S multiplicado por S me da S al cuadrado 5S correcto 3 porque aquí dividí S y multiplica por S S con S vale 1 multiplicado por 3 pues me haría 3 3 es la corriente 2 nótese que aquí ya lo veo más fácil si usted deja la S de pronto se puede meter en una camisa de 11 barras se complica el problema entonces este mismo se está dando en la cabeza les sugiero multipliquen por S creo que les facilita bastante el problema haciendo ello pues ya llegamos a esto que está acá a esa ecuación y esa ecuación la voy a llamar 2A porque procede de la ecuación 2 para que tengamos un orden y a lo que hay que hacer esa pues debe reemplazar en la ecuación 1 reemplazar en la ecuación 1 y sí aquí lo que estoy colocando es que multiplico por S minúscula hombre la necia S minúscula listo procede en plazo la ecuación 2A 2A en la ecuación 1 y opero ya y para allá pues simplemente es operar entonces voy a reemplazar esta corriente acá arriba en este punto eso es lo que tenemos acá entonces me queda 1 más 3 sobre S está bien que multiplica y 1 pero y 1 quedó como un tercio multiplica S al cuadrado más 5S más 3 veces y 2 menos 3 sobre S que multiplica y 2 igual a 1 sobre S acá vuelvo y le recomiendo como en el denominador tengo una S notan hay varios términos con S entonces aquí lo que recomiendo vuelvo y juega multipliquen todo por S vuelvo y repito les va a facilitar la vida no es nada complejo después de que hacen ese paso pues la idea es despejar y 2 aquí está y 2 por aquí está y 2 lo sacan como factor común despejan y 2 y llegamos a esto y acá pues si multiplicaron por esa S pues les va a aparecer S al cubo S al cuadrado y aquí S entonces como notan tengo S que es común en esos 3 términos entonces sacamos como factor común y entre paréntesis me quedaría S al cuadrado más 8 S más 18 entonces que hay que hacer con esto que queda entre el paréntesis pues sacar la raíz cuadrada lo que ya sabemos nosotros sacar las raíces y sacando las raíces pues si es si son sencillas las raíces y si son complejas o son iguales entonces eso es importante tenerlo presente tengo y 2 ahora lo multiplico por S porque S es la impedancia en la bobina ¿para qué? para que me dé el voltaje multiplico hago el producto entonces observaron que esta S que me queda aquí con la S que tengo por acá se cancelan y en total me queda 3 sobre S el cuadrado más 8 S más 18 ¿sí? me tiene que quedar de esta forma porque estoy hablando de un circuito de segundo orden sacan las raíces ahí ahí se dan cuenta si son complejas si son iguales o si son diferentes creo que dan complejas creo que dan complejas vamos a colocar por acá mientras tanto copian entonces las raíces S1 coma 2 va a ser igual a menos 4 ese menos ya me está garantizando que estamos en el semiplano izquierdo recuerden lo que dibujamos en la clase pasada 1 más J 1 coma 4 1 4 esto era neper sobre segundo no tan complejas las raíces changos y ahora ¿qué hago yo? esto significa que el modelo es pre amortiguado subamortiguado si no manuacumortiguado ahí está subamortiguado aquí más bien ya copiamos para poder explicarle la otra partecita importante del proceso ahora el dolor de cabeza pues es simplemente resolver porque me dan raíces complejas resolver esta situación una forma es completar cuadrados otra es que apliquen el concepto de polos complejos que mandé a estudiar con fracciones parciales bueno entonces voy a seguir en la siguiente para ir a que hay ya términos que tenemos que esto está en la diapositiva anterior la parte final entonces no es necesario volverlo a copiar esto entonces aquí lo que vamos a repasar es como complementar completar cuadrados por aquí lo tengo ya listo acá aquí que tenemos vamos a tomar lo que está en el denominador lo que está en el denominador lo que está en el denominador lo igual a cero bien y lo que está en el denominador corresponde con esta ecuación cuadrática que está acá miren a s al cuadrado más b s más c igual a cero vale corresponde con esta ecuación entonces vamos a tomar el término este donde dice b s y vamos a tomar lo que es b y lo voy a partir como dicen en español en dos b partido en dos y a eso le voy a llamar lo voy a designar como d bien después ese d lo voy a elevar al cuadrado y con ello voy a hacer lo siguiente voy a sumar y voy a restar en la ecuación si sumo debo restar para no alterar la ecuación vale entonces esa es la idea entonces aquí vale uno uno busca que esa valga uno que sea la unidad y este b es igual a ocho entonces este ocho que está aquí lo debo dividir en dos para obtener el valor de b de b de d b es igual a b sobre dos listo entonces eso es lo que vamos a hacer ya ahí está ocho dividido en dos es igual a cuatro ¿sí? ocho es b y cuatro es d si lo comparan aquí con la ecuación que coloque vale listo ya hicimos lo difícil ahora reescribimos la ecuación reescribimos la ecuación bien entonces vamos a colocar ese cuadrado más ocho de ese más dieciocho pero que dice aquí que hay que sumar y hay que restar entonces le vamos a agregar a esa ecuación más dieciséis y menos dieciséis s al cuadrado s al cuadrado más ocho s más ocho s más dieciocho más dieciocho ahí están los datos de la ecuación ¿listo? ¿listo? ahora encontramos que d al cuadrado era dieciséis entonces le sumé dieciséis y si le sumo le debo restar ya ahora ya quedó listo esto vamos a tomar esta partecita que está acá y después tomamos esta partecita que está acá y operamos s al cuadrado más ocho s más dieciséis pues esto me haría que si yo tomo s le sumo cuatro y la raíz de dieciséis es cuatro y esto lo leo al cuadrado pues ya tendría esa primera parte y aquí si ocho menos dieciséis pues eso me haría dos si yo resuelvo este cuadrado este binomio y le resto dos al final pues voy a obtener lo que se presentó en un principio y al resto no le sumo dieciocho es mayor que dieciséis menos dieciséis entonces resuelvo esto y le sumo dos me tiene que dar la ecuación original ¿vale? me queda algo así ahí estaba pensé que no lo tenía aquí está entonces si yo resuelvo esto me quedaría s al cuadrado más dos que multiplica cuatro y que multiplica s dos por cuatro daría ocho y s pues ocho s más cuatro por cuatro dieciséis más dos dieciocho eso es lo que me da la original entonces esto se hace es para ver esto de otra forma al final es lo mismo ¿sí? ya con esa información en mente entonces volvemos a escribir la ecuación de la forma que está aquí arriba tres sobre s más cuatro al cuadrado más dos esa es la intención de completar cuadrados reescribir la ecuación ¿para qué hacemos esto? para poder aprovechar la que tenemos en la tabla nótese que aquí me queda s más a al cuadrado más otro factor s más a al cuadrado más otro factor s más a al cuadrado más otro factor entonces si yo voy a mi tabla ya tengo dos opciones ¿sí? que es el seno amortiguado y el coseno amortiguado que están en la tabla vuelvo y repito entonces ahora que me queda indagar cuál de ellas tengo dos opciones una la descarto porque aquí dice s más a o sea s más un valor más un dato aquí arriba solo hay un dato o sea una constante tres entonces el coseno lo descarto de entrada porque no aparece la s entonces la única opción que me queda es el seno amortiguado omega ah bueno omega es una constante ah bueno entonces yo lo puedo determinar entonces esto es vuelvo y repito una forma hay otra que es aplicando otra u otras prende los libros prende el autor ¿sí? considero que esta es sencilla ya es simplemente entenderla y aplicarla bueno entonces ¿cómo quedaría ya para resolver esto y pasar a otro a otro punto? aquí observen me queda el voltaje que yo quiero es lo que yo quiero llegar voy a hacer el paso a tiempo coloquen aquí la nota pasar de frecuencia a tiempo es lo que vamos a hacer tercer paso la transforma inversa esto siempre lo deben colocar del voltaje que tenemos en frecuencia estos son pasos obligatorios ojo con eso ojo listo aquí tenemos la transforma inversa no ten lo que completamos cuadrado 3 sobre S más 4 al cuadrado más 2 listo ojo con todo esto esto es igual ahora si yo miro aquí tengo un problema veamos 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 cuál es el problema ya sabemos que vamos a trabajar con seno aquí tengo un problema nótese que la primera parte no tengo ninguna dificultad por lo siguiente dice que es S más A al cuadrado listo eso no hay problema aquí ya lo cumplo S más A al cuadrado pero aquí si observan el detalle aquí dice omega al cuadrado y aquí arriba dice omega ¿sí? ¿notan? y aquí ¿qué hice? 2 y aquí hice 3 dos datos diferentes ¿vale? entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? muy sencillo este 2 que está acá pues debe ser omega al cuadrado ¿cierto? yo puedo decir que omega al cuadrado es igual a 2 ¿ok? comparo la ecuación y yo puedo decir eso omega acá 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 omega entonces ese 2 pasa al otro lado como una raíz entonces esto va a ser igual a la raíz ¿de quién? de 2 ¿vale? entonces es por ello que aquí si observan en el detalle hemos colocado donde está omega colocamos raíz de 2 y todo eso elevado al cuadrado tal cual como lo está en la función entonces entonces si yo resuelvo este cuadrado con esta raíz pues me quedaría 2 y pues es realmente lo que yo tengo ¿sí? entonces me acomode para que podamos utilizar esa ecuación que está allá esa función ¿vale? ¿listo? ahora en la parte superior yo tengo que colocar un omega para que coincida con lo que tengo ahí entonces aquí voy a colocar omega ¿cuánto vale omega? raíz de 2 si yo coloco raíz de 2 multiplicando pues yo tengo que colocar raíz de 2 dividiendo o sea para compensar la ecuación y no alterarla aquí la coloqué porque la necesito para que se parezca a lo que está en la tabla coloqué raíz de 2 debo dividir sobre raíz de 2 ¿vale? el 3 es una constante pues sale fuera del operador de la transforma inversa ahora sí ya está listo 3 dividido en raíz de 2 ahí apareció y esta transforma inversa pues aparece en la tabla me dice que es exponencial de menos a t ¿a cuánto vale? observen la tabla esto sería a vale 4 entonces exponencial a la menos 4t ahí está bien es seno de omega omega ya lo dije de donde sale vale 2 raíz de 2 ahí está y esto multiplicado por tiempo ahí está el escalón vuelvo y repito se coloca para informar o decir que conmutó en 0 segundos ¿vale? ahí está no sé si tengan alguna duda por eso es importante repasar conceptos para entender de dónde viene esa información me gusta ese ejercicio es por lo que podemos explicar ese concepto que pronto no se acuerda que es completar cuadrados no sé si tengan dudas nada bueno todo chévere todos perdidos bueno entonces eso es lo que hay que hacer este completar cuadrados si se dan cuenta pues se aplicó porque ¿por qué se aplicó? porque nos dieron imaginaria la raíz y por eso fue que se aplicó el completar cuadrados entonces coloquen ahí se completa cuadrados debido a que en el denominado las raíces dieron o los polos que llamamos nos dieron complejas ¿listo? para que lo tengan claro cuando vayan a aplicar el concepto ¿listo? entonces no se les olvide colocar todos estos conceptos que están por acá ojo ¿listo? no hay dudas seguro que tiene raro bueno bien vamos a hacer otro ejercicio aplicando el otro concepto si tiene condiciones iniciales para que quede clara la idea más que a la otra semana y ya Dios mío Dios mío bien otro problema el otro problema está acá es este muy sencillito siempre comenzando al contrario esto acá esto acá sigo acá me dan la fuente me dan resistencia que es de 10 tercios de un ohm me dan 5 Henry y me dan un capacitor de 0,1 farade esa es la información que me están dando esa es la información que me están dando vale me dice que el voltaje en la fuente es de 10 mil 10 el escalón unitario da un volte 10 10 micro estoy enviando vol estoy yo metido listo me dice que es de 10 veces el escalón dada en voltios el tiempo es igual a 0 segundos y ojo la condición inicial de corriente es de menos 0 menos 1 amperio y el voltaje de 5 voltios ahí está entonces es importante aquí notar que me están dando la condición inicial ello quiere decir que debo trabajar con los modelos que tienen condición inicial eso expliqué ya la tabla donde venían los componentes en tiempo y en frecuencia elementos aquí me piden que lo hallen por nodos y que lo hallen por superposición para encontrar ¿quién? el voltaje de 1 listo entonces yo lo voy a hacer por un lado y que ataree al otro para que repasen lo voy a hacer por nodos y lo otro por los repasos lo hacen con superposición que es un buen ejercicio profe pero yo no veo sino una fuente ojo pero aquí está en tiempo cuando lo pase a frecuencia ahí ve que nótense que aparece entre fuentes entonces que quiero que lo hagan con superposición porque ahí pueden trabajar con series y paralelos reducción de circuitos divisores de voltaje divisores de corriente entonces nos va a servir ¿cierto? nos va a servir para repasar esos conceptos que por tiempo pues no me alcanzaría para yo explicar entonces la idea es hallar el voltaje que está entre estos dos puntos que sería voltaje uno o como lo quieran llamar esa es la idea como están en paralelo pues tienen el mismo voltaje vamos a hacer la tabla ya les dije cómo se hace dominio tiempo dominio frecuencia coloquen dos 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 columnas en una colocan todos los elementos que están en el tiempo el voltaje es 10 veces UVT ese es el voltaje que me dan ¿qué más me dan? la resistencia es 10 tercios dado en hornos el capacitor de 0,1 faradio y la bobina de 5 gendros ahí está la información en el dominio del tiempo listo ahora en la otra columna colocamos frecuencia dominio de la frecuencia el voltaje en S es igual a 10 el escalón recuérdense que si está multiplicada por una constante el escalón se convierte de esta forma y eso me quedaría uno sobre S ver la tabla por ahí anteriormente la utilizamos creo en un ejercicio vuelvo y repito la tabla la deben tener a mano es una herramienta fundamental ¿listo? bien la impedancia en la resistencia la impedancia en la resistencia es su propia resistencia por ese lado no van a tener ninguna dificultad aprovecho ya que me acordé les había enviado un enlace hace el domingo creo no sé si lo han mirado ahí está en las publicaciones generales y eso tiene que ver con unas elecciones que se van a presentar el 5 no sé de los consejos de juventud o algo así ¿por qué subir la información? por una cosa muy sencilla tienen que mirar si aparecen en ese listado constitución y eso de ser jurado en unas votaciones nacionales representan hasta multas sanciones eso está en la ley en la constitución lo digo porque a mí me ha tocado ser jurado de votación en diferentes oportunidades entonces ustedes deben notificarse deben revisar si están ahí si están ahí deben comunicarse con la universidad porque eso le puede traer a unos problemas que uno no está buscando pero bueno el desconocimiento de la ley no omite que se cumpla ojo con eso no omite su responsabilidad si usted desconoce la ley es culpa suya que no la desconoce ¿sí? eso está en la constitución entonces ojo con eso entonces vuelvo y repito revisen y si están ahí comuníquense con la universidad para que entiendan dónde tiene que presentarse o cómo se va a hacer el proceso o entonces verifiquen a uno a veces ni le confirman y uno tiene que estar ahí pendiente y si no pues uno es el que la lleva uno paga y eso puede ser hasta multas y un montón de cosas ahí es un complique vuelvo y repito verifiquen si no está pues bueno y estén pendientes porque esas listas pueden cambiar a última hora entonces hasta el día sábado esté pendiente de las páginas o el día viernes estén pendientes de las páginas de la universidad por si sale una nueva una nueva resolución y hay veces que le envían a uno la información al correo pero a veces uno coloca un correo por salir de paso o el correo al inicio de la vía académica en la universidad y ese ya ni lo usan o ni lo miran o se les olvidó la contraseña ya de pronto a ese correo le mandaron la notificación y usted no se enteró con ese detalle están pendientes de eso bueno el voltaje de la fuente 10 sobre S ya sabemos transformamos el escalón la impedancia en la resistencia 10 sobre 3 impedancia en el capacitor coloquen la ecuación para que se la aprendan si esto es importante siempre coloquen uno no pierde el tiempo eso es importante uno lo recuerda y entre más claro lo tenga mejor vuelvo y repito es Z de R Z de C y Z de L eso significa impedancia en la resistencia en el capacitor y en la oída ojo con eso 1 sobre 0,1 que es el valor del capacitor multiplicado por S 0,1 es igual a 1 sobre 10 extremo de medio por eso me da 10 dividido en S y S aquí en la impedancia de la bobina es 5 multiplicado por S pues 5S bien acá es donde les digo que tengan cuidado los que tenemos la costumbre de hacer el 5 y la S de forma muy parecida que a veces no sabemos si es un 5 o una S aquí cobra realmente importancia esa diferencia por lo general le coloco a la S aquí un rayito para que no confundirlo con el 5 ¿sí? entonces busquen la forma de que no se confunda he visto muchos parciales que multiplican porque la S en el 5 y la S igual 5 por 5 25 o S al cuadrado cuando era una cosa diferente entonces ojo con ese detalle ya lo dije listo después de que se hizo la tabla pues procedemos a dibujar el circuito con todos los datos en el dominio de la frecuencia en la fuente nótese que en la frecuencia todo está en frecuencia todo todo profe pero aquí aparecen unas cosas nuevas que no están en el circuito original ah ok entonces aquí es donde entran los modelos que están en esa diapositiva que les di o que están ahí en su en su hoja resumen que les envié entonces nótese que el inductor que estaba acá tenía una condición inicial y como tiene una condición inicial yo debo elegir un modelo ya sea el serie o ya sea el paralelo en este caso se eligió el serie el paralelo digo modelo paralelo ¿por qué? porque entre este nodo y tierra pues yo coloco el paralelo pues voy a aplicar una LSK ahora porque voy a hallar nodos entonces me queda más como aplicar el modelo paralelo profe yo puedo colocar el serie si gusta agáñale colóquelo no hay problema si coloca el serie pues aquí le quedaría la imprudencia en la bobina aquí le quedaría la fuente de voltaje creo que aquí es menos la punta de la fecha de coincidir con el más y más y esto conectado a tierra de esta forma le quedaría el paralelo listo el serie y el paralelo pues el que estamos vamos a usar para resolver el problema entonces ¿a qué voy? usted elige el modelo en este caso pues yo elegí el paralelo ¿qué quieren colocar el serie? colóquenlo no hay problema profe pero yo quiero solucionar esto por mayas yo puedo claro mire pero si coloca este modelo que está aquí en paralelo y lo quiere solucionar por mayas nótese que aquí se crearía usted una super maya entonces si juegase yo por mayas yo colocaría el modelo serie porque haría maya 1 maya 2 pura fuente de voltaje me sale rapidito la ecuación entonces vuelvo y repito eso va de acuerdo al acomodo que uno o de lo que uno quiera hacer mayas no quiere complicar la vida la complica ya que se puede hacer ¿listo? entonces en este caso vamos a usar modelo paralelo vale pero aquí hay un capacitor y cuando lo transformamos aparece un modelo diferente bueno veamos tenemos un capacitor me dan condición inicial de voltaje en el capacitor aquí debo tener claro que la corriente en cero es para la bobina y el voltaje en cero es para el capacitor ¿vale? eso ya lo vimos en primero y segundo orden listo como tengo condición inicial yo tengo que ir a mi tabla y ver cuál de los modelos me sirven si el que estaba en cero y el que estaba en paralelo yo lo elijo a mi gusto dependiendo de lo que vaya a aplicar y acomodándome de la forma más fácil entonces en este caso lo coloque en cero profe lo quiero colocar en paralelo no hay problema hágale como guste al final debemos llegar a la misma respuesta bien entonces aquí me dice que la impedancia del capacitor la impedancia del capacitor es 10 sobre S ahí está bien en la fuente de voltaje me dice que es el voltaje en condición inicial sobre S el voltaje en condición inicial vale 5 5 sobre S entonces le puede cambiar eso y darle la la información voltaje en condición inicial 5 y eso está divido en S ojo con esto porque si no pueden cometer el error 5 sobre 5 da 1 5 sobre S o S sobre S da 1 5 sobre S por eso les digo bien la corriente en 0 ¿cuánto vale? menos 1 amperio pues menos 1 sobre S profe ¿puedo cambiar el sentido de la fuente? sí claro pero ya aquí la magnitud que haría 1 positivo sobre S lo que vimos en circuitos 1 se aplica de igual forma aquí en circuitos en frecuencia ¿vale? listo ya tenemos el circuito en el dominio de la frecuencia ahora vamos a aplicar aquí está dibujado el circuito en tiempo y aquí está dibujado en frecuencia ¿vale? entonces la información ya la tenemos la información que está aquí arriba esto es del problema ya la tenemos esto ya lo tenemos ya lo tenemos ya lo tenemos entonces no para que no reescriban esta linea significa que ya lo que está hacia arriba ya está en la parte anterior no hay que reescribir ya está ¿qué es lo que tenemos que escribir nuevo a partir de aquí aplicar nuevo ya la ecuación para determinar el voltaje voltaje de X o voltaje de 1 ¿bien? da igual bueno ahí regla el problema puse una condición entonces B1 Bx ya listo para aplicar nodos vamos a hallar ese voltaje entonces nótese que si aplicamos nodos me quedaría simple y llanamente un nodo un nodito Bx en S eso es lo que voy a hacer acá porque hay doble paréntesis listo eso es lo que voy a hacer ¿dónde está Bx en S? aquí arriba mírelo coloque ahí o B1 en S como lo quieran llamar eso da igual lo importante es que vamos que es lo que estamos haciendo entonces al final es lo que nos interesa el nodo como lo quieran llamar entonces vamos a trabajar acá sabemos que el circuito me dio esta referencia 0 y sabemos de circuitos 1 que entre una fuente de voltaje entre un nodo cualquiera y referencia pues el voltaje de esa fuente se refleja en el nodo eso ya lo sabemos y lo hemos trabajado durante el semestre ¿bien? aquí por este otro lado también pasa lo mismo tengo una fuente de voltaje ese voltaje creo que era de 5 voltios lo pueden cambiar vuelvo y repito pueden reemplazar esos datos 5 dividido en S ese 5 dividido en S se reflejaría en este nodo entonces en total solo tengo un nodo para analizar que sería todo este nodo que está aquí arriba ¿vale? entonces a este nodo le vamos a aplicar la Lsk ya lo sabemos entonces lo nuevo aquí es simplemente pasar el modelo de tiempo a frecuencia como dibujo dibujo el modelo y ya hay para ahí ahí en adelante pues ya tenemos el esquemático en frecuencia ya es simplemente aplicar conceptos de mallas o no para allá lo mismo de siempre entonces voy a aplicar las corrientes que entran van igual a las que salen veamos eso ¿qué corriente asumí yo entrando? esta la asumí entrando parece ser 10 sobre S menos el voltaje BX en S sobre 10 esta corriente entra ¿sí? estoy sumando aquí las que entran igual a las que salen todas las otras salen en esta impedancia sale la corriente de este nodo y por aquí también sale entonces BX en S menos dividido en la impedancia que es 5S BX sobre impedancia la corriente esta ¿qué otra? BX menos 5 sobre S BX menos 5 sobre S dividido en la impedancia que es 10 sobre S más la fuente de corriente está saliendo de ese nodo I sub 0 sobre S pero I sub 0 vale menos 1 según lo que me dan de condiciones iniciales aquí está listo no la puedo reemplazar por menos 1 me quería menos 1 sobre S listo notense que la ecuación nada del otro mundo lo mismo basa es lo mismo que hemos hecho siempre con circuitos ¿qué hay que hacer ahora? ya tenemos la ecuación ahí vamos entonces tengo que organizar esa ecuación noten ese espelote que hay ahí tan tan entonces organizen la ecuación y aquí les aconsejo usar un algo que llaman por allá la carita feliz por ejemplo acá por ejemplo acá ok entonces 10 cierto aquí debajo de X colóquenle un 1 no sé si me captan la idea dividido en 1 por ejemplo y aquí le aplican el concepto 10 multiplicado por 1 me quedaría 10 y aquí menos S que multiplica el voltaje BX sobre S aplica en el concepto profe que donde sale este menos 1 no eso lo colocamos simplemente como una acomoda acuérdense cuando hacían eso para confraccionar bien es para acomodarse uno y poder visualizarlo más fácil no es otra cosa bien esa sería una opción para que les quede más fácil lo mismo deberían hacer acá y después pues aplican extremos y medios y aquí este 10 sobre S esta S sube arriba entonces no hay problema y luego multiplican todo por S para quitar esta S que está por acá y por acá y otra S verifican como o multiplican por 10 sobre S 10 S eliminan el 10 aquí eliminan el 5 S y aquí eliminan el 10 y aquí eliminan esta S bueno busquen la forma de cómo resolver eso al final al final de todo ese trabajo van a obtener esta ecuación que es la que nos interesa a nosotros listo eso es todo lo que hay que hacer ahí trabajan con la ecuación llegan a la forma más general y ya después de esa forma general despejan el voltaje que necesitamos y ahí miran las raíces es un circuito de segundo orden por lo tanto en la parte del denominador me tiene que dar una ecuación cuadrática o una ecuación de segundo orden ese al cuadrado una ecuación característica que vemos nosotros en algún momento con esa ecuación nosotros la resolvemos obtenemos las raíces vemos si las raíces son iguales diferentes o complejas si son aquí como están acá diferentes pues es un sistema sobreamortiguado en la cual ya podemos hallar el alfa podemos hallar cita podemos hallar omega sub cero toda esa información la podemos establecer de ahí partiendo de la ecuación característica que ya la vimos en una diapositiva anterior el día de hoy ya les indiqué el camino por ese lado podemos representar en un plano los polos y ceros si claro no puede no hay problema si toda esa información se puede hacer podemos decir si es estable o inestable si ya les dije como listo pueden graficar en un plano todo eso bien entonces aquí me dan raíces simples pues a sobre s más 1 más b sobre s más 2 que pueden aplicar aquí para hallar a y b para hallar a y b pueden aplicar el método que les dije que era muy fácil y muy rápido el método de qué método del residuo que se llamó o algebraico como quieran quieren pueden aplicar el método algebraico que es el que más usan por ahí en cálculo que es un poco más extenso porque hay que hallar dos ecuaciones cierto esto pasa a multiplicar esto pasa al otro lado se hallan dos ecuaciones a veces hay términos independientes y después se solucionan las ecuaciones y se llega a la solución por el de residuo pues es mucho más fácil porque aquí yo ya lo veo este s más 1 con este s más 1 se cancelan y este le saco la raíz ese s igual a menos 1 entonces donde aparezca ese lo reemplazo por menos 1 entonces me quedaría 40 más 5 que multiplica menos 1 entonces me quedaría 35 y aquí abajo me queda menos 1 más 2 me quedaría 1 entonces 35 dividido en 1 pues me da 35 ya ya hay sin hacer una operación y así para hallar B lo mismo yo aquí lo estoy haciendo usted tiene que lo de dar paso por paso para que se acuerden ¿no? s más 2 se cancela con s más 2 y entonces B va a ser igual entonces la raíz de esto pues recuerden deben despejar s entonces la raíz sería menos 2 ah ya entonces aquí aparece 40 más 5 s vale menos 2 entonces menos 10 aquí haría 30 y aquí abajo me quedaría menos 2 más 1 entonces me quedaría menos 1 30 y de menos 1 me daría menos 30 ok B me da menos 30 ve que eso lo puedo sacar rapido pero vuelvo y les repito hagan los pasos que yo ya les cité por ahí anteriormente en un ejercicio para que se acuerden siempre si no lo hacen así pues no se van a acordar aprendamos eso ahorita para que después todo se facilite listo ya confirmé que A vale 35 y que B vale menos 30 después de ello aplico la transformada inversa porque si ya es unas 8 y 51 si no lo hacía completo transformada inversa del voltaje que hallé Bx eso me da Bx en el tiempo y eso es igual a quién a 35 transformada inversa ojo con el operador llaves y entre las llaves va 1 sobre S más 1 menos 30 transformada inversa llave y va 1 sobre S más 2 ya sabemos por qué entre ya vamos a colocar S más 2 1 sobre S más 2 ya sabemos por qué sale el menos 30 recuerden que en la tabla en la tabla aquí la voy a colocar en la tabla nos la encontramos de esta forma 1 sobre S más A entonces por eso el menos 30 sale de la transformada inversa y aquí sale el 35 de la transformada inversa ¿por qué? porque tenemos que buscar que se cumpla lo que está aquí en la tabla 1 sobre S más A puede ser cualquier valor esto cumple y esto cumple por eso sacamos esas constantes ahora haciéndola transformada me quedaría 35 ahí está correcto 1 sobre S más 1 esta A A A A vale 1 reemplazándola aquí me quedaría menos T ahí está exponencial a la menos T menos 30 vamos menos 30 me quedaría 1 sobre S más 2 entonces coloco exponencial a la menos 2 T entre paréntesis todo multiplicado por VT y dado en voltios así de sencillito entonces importante importante que empiecen a que a mirar ejercicio estén en el libro que le den condición inicial y vayan dibujando los modelos en frecuencia para que les dé una idea de cómo utilizar los modelos serie y paralelo incluso en este hagan lo lo siguiente entonces aquí hicimos este inductor lo pasamos con el modelo en paralelo pues ahora dibújelo con el modelo serie y este capacitor lo pasamos aquí con el modelo serie ahora dibújelo con el modelo paralelo y aplique el LCK en el nodo y miremos si obtenemos la misma ecuación que está por acá si obtenemos la misma ecuación hasta aquí y para allá es lo mismo ¿vale? confirmen eso está ahí y ahí van aprendiendo a manejar los modelos esos son importantísimos entender los modelos ¿bien? creo que no alcanzamos a hacer más nada por este lado no sé si tengan alguna duda inquietud ¿profe? ¿ese ejercicio de cuál libro es? señor ¿ese ejercicio en cuál libro estaba para o sea como para mirar uno similar los ejercicios que trabajamos hoy en clase están en la DOR ¿sí? están allá resueltos yo aquí los expliqué para que les quede más fácil entenderlos entonces el paso siguiente es ir a mirarles en la DOR en la DOR en Alexander en la DOR de la DOR sacamos el cuadro estos están en Alexander ¿bien? allá están resueltos entonces para que lo revisen y si tienen dudas pues me pregunten entonces importante ese detalle por aquí tenía unos trabajos tal que lo haría por aquí dudas bien tienen un trabajo cierto que es de hacer unos ejercicios que lo pueden hacer en grupos y cada uno puede lo sube en su espacio que es hacer unos ejercicios que ya están hechos unos ejemplos hechos del libro y que hay dos problemas que hay que hacer pero basado en lo que está en el capítulo 15 del libro no son complejos queda hasta la guía de cómo se hace y tengo otra actividad que les voy a enviar más tarde que me falta finiquitar algunos detallitos si tengo tiempo voy a explicarles para que tengan la idea y vayan trabajando en esto el trabajo es este me falta vuelvo y repito unos detallitos sacar un retoque la actividad es la siguiente grupos de dos o tres estudiantes ustedes se acomodan deben realizar un trabajo escrito a pulmi letra ordenado no como un trabajo que me presentaron en grupo pasado que uno estudia por acá el otro estudia por acá esto lo estudia otro esto otro y al final no entendí ni que cómo era el orden del trabajo ordenado bien presentado desarrollado para cada tema si los temas están aquí dualidad estabilidad en circuito de primer y segundo orden circuito resonante rena delante y atras o con donde es arriba y bovina y diagramas de huevo estos todos estos temas están en todos los libros de circuitos que tenemos nosotros de referencia o sea hay bastante información por ejemplo dualidad son por ahí tres hojitas que tenemos cuatro hojitas con el ejemplo igual estas son otras tres hojitas cuatro con el ejemplo estas son tres hojitas estas casi todas son de tres cuatro hojitas estos son cortos el diagrama de boe en el libro pues está bastante extenso la explicación aquí necesito es que se llegue a lo siguiente una descripción de general de cada uno de los temas circuito o circuitos básicos si hay una configuración por ejemplo para rena adelanto con condensadores ah bueno cuál es el circuito básico lo mismo con bovinas la matemática que ello implica la básica fórmulas generales uno o dos ejercicios las conclusiones y la bibliografía ¿cierto? la bibliografía entra en libros de los libros hay varios libros por ejemplo les dije quince libros tenemos para hacer eso páginas de internet si encontraron alguna información pues referencia en la página internet catálogo manuales etcétera ¿vale? se califica presentación del trabajo la ortografía la pertenencia al contenido las referencias o con el derecho de autor y respuesta a las preguntas que yo les voy a hacer y esto va a ser en la última semana de clase ¿sí? sobre el trabajo les voy a preguntar a cada uno el grupo tal entonces venga usted explíqueme esto usted explíqueme esto explíqueme esto y voy tomando nota así de sencillito ¿vale? todos estos temas van a ser fundamentales para lo que viene en materias futuras pero por tiempo nosotros no las alcanzamos a ver tampoco están dentro del contenido pero son importantes que se por lo menos se tenga una idea general y es lo que pretende este trabajo ¿listo? ¿qué me falta aquí colocar? que una parte de un artículo usted va a tomar uno de cualquiera o su grupo va a tomar uno de estos temas hay cinco pues usted irá un grupo irá no voy a tomar el resonante y voy a buscar un artículo o dos artículos de sistema circuito resonante o voy a buscar uno de circuito resonante y voy a buscar uno donde apliquen diagrama de voz que es importante para tele y para la parte de control ejemplo entonces aquí me falta la parte del artículo y ya con eso quedaría un trabajo ya para el final ¿qué otra cosa estoy pensando? que de pronto cambie este trabajo de puño y letra a un trabajo que sea ¿cómo es que llama? en formato digital en Word por ejemplo para que ya puedan entre todos participar y puedan hacer un trabajo como mejor o más mejor presentado y como voy a hacer preguntas de control pues por ese lado garantizaría que deberían saber el tema ¿cierto? entonces aquí trabajo en computador para que les quede más fácil porque pueden trabajar de modo remoto y en MS tienen esa opción que en un grupo y con un modo remoto pueden ustedes trabajar sobre una hoja de Word o en Zoom también pueden hacer lo mismo busquen Zoom se meten a Zoom la mayoría lo usan y ahí pues trabajan con con Word entran a Word y empiezan a trabajar uno ah mire yo encontré esto y van a ni ahí no y van arreglando el trabajo ¿vale? entonces que sean computador bien presentado al final igual lo voy a evaluar con preguntas de control sobre el tema bien entonces me faltaría aquí colocarlo en el artículo y ya más tarde se los comparto pero la idea es esta ¿si? este es el borrador le doy los temas para que se vayan organizando y se vayan repartiendo los temas y vayan buscando y vayan complementando repito todos los temas están en los libros de estudio bien y me queda otro trabajo que les voy a enviar ya a la otra clase para que no saturarlo que hoy que es nosotros volvemos a tener clase hasta el lunes bueno se lo puedo enviar el viernes para que vayan mirando y no les quede todo para lo último es muy sencillito es con referencia a unos temas que vamos a ver en la otra clase que es función de transferencia y con algo que ya hemos visto es un ejercicio muy sencillo tampoco es nada del otro mundo donde van a aplicar todo lo que hemos visto yo se los comparto para que lo vayan desarrollando no se dejen tomar el tiempo porque después les va a quedar complicado con los trabajos de otras materias entonces por eso les compartí ya el modelo de lo que van a tener que hacer listo si no hay dudas pues nos estamos viendo profe tengo una pregunta la fecha de entrega de esa de vida que que día el trabajo no sé sería para la otra semana a finales de la otra semana para tener el tiempo de revisarlo y poderles preguntar sobre el trabajo por eso se los comparto hoy miércoles que han casi ocho o diez días entonces ya tienen tiempo y es en computador entonces les va a facilitar no copien tanto y peguen porque eso tampoco debe ser así entonces por aquí dice que referencias de derechos de autor ya saben norma japa o ya las han leído pues ya tienen la idea de cómo se hace eso ¿cuál es la otra pregunta? ¿no? ¿no hay más preguntas? si esto lo puedo para que sombra la nota del 15 o o una nota general o ¿cómo sería ahí? nota del 30 póngale nota del 30 ya todo lo que hagamos para el 30 ya sumamos y allá partimos y allá ponemos la nota general para el 30 listo démate la cabeza este tanto aprenda ya creo que es una pregunta para uno entregarlo ¿lo puede entregar en PDF? es que en Word se dañan los formatos creo yo sí, sí, sí claro en Word lo coloco para que sea más fácil de trabajar pero sí lo entregan en PDF claro yo le digo todavía me falta finiquitar algunos detallitos acá esa es la idea general sí que me falta darle el formato en cual lo van a presentar en PDF pero cuál es el nombre que le van a colocar y todo vale pero esta es la idea para que hayan trabajando ¿alguna otra duda? es un tema muy sencillo no es nada complejo tampoco listo si no hay duda pues damos por terminada la clase cualquier duda me la pueden enviar al me inscriben en un chat profe mira aquí tengo la duda o encontré esto será que me sirve o no me sirve y vamos también le puedo colaborar con ese detalle ¿vale? ¿listo? entonces nos vemos buen día hasta luego hasta luego ¡Gracias!